¡Suscríbete al canal! Tenemos programado para el día domingo otro evento, bueno, un sorteo de 520 diamantes, participas con los requisitos del primer comentario, si no sabes de qué te hablo, pues lee el primer comentario y obviamente deja tu comentario para la redundancia para que puedas participar por esa recarga para el día domingo, ¿ok? Nos dejamos de cosas y acaba de llegar recién la agenda semanal de Free Fire Latam, pues vamos a ver las sorpresas dentro de la semana. Y ahora como puedes ver en tu pantalla tenemos una temática de este color interesante, también recalcar que el día miércoles tenemos el nuevo evento Ruleta Mágica para poder conocer el traje bastante fachero e influencer, que en lo personal sí o sí este traje vale la pena. ¿Por qué Mister? Pues en breve te explico más detalles, te voy a mostrar la información detalladamente para que tengas en cuenta. Como puedes ver en la pantalla tenemos el traje influencer e internauta y la verdad, Garena se la rifó con este traje, ya era hora que llegue algo épico a Free Fire Latam, pues a mí me agrada. No sé, ustedes familia recuerden que para Free Fire Latam es Ruleta Mágica, ¿ok? Tenemos aquí el Follow, que tienes que estar suscrito también a mi canal, que esperes mi hermano por la información, deja tu pulgar arriba también por ese gran detalle. El traje realmente está bastante facha, vamos a ver si la bandeja del Mister, pues obviamente está a tope con esa cantidad, obviamente de personitas dejando y apoyando obviamente el canal. En todo caso tenemos también pues detalles, eso no, eso pues solamente forma parte de esta región, pero esto es un review de lo que llegó hace rato para la región de Taiwán, pero vamos a obviamente compartir la información, el traje ahí está, bastante interesante. Pues sé que de repente dices Mister, pero se parece algo de Mario, ¿no? por el gorrito y eso, pero es otro color sabemos, ¿no? La verdad esto me ha gustado, pero lamentablemente las gafas y la mascarilla, pues eso, un paquete mi hermano, si fuera pues por separado estaría bastante facha. Tenemos el gorrito también, la verdad ese traje me ha gustado bastante, espero que no me apliquen la gran estafa, pero mi hermano, esta es la información que piensas tú al respecto, el traje, pues me ha gustado. Y si también te ha gustado a ti, pues like por la información. El día jueves tenemos cualquier cosa, no hay nada prácticamente el día jueves, porque solamente indican un descuento de incubadora, pero realmente así la incubadora pues tenga descuento, esa cosa no me va a convencer. Voy a guardar mis piedras evolutivas, mis pergaminos para la próxima incubadora, espero que llegue también pues la mini UCI, porque si no esa cosa llega obviamente en otro evento por partes como en otras regiones, pues de qué estamos hablando. Pero el descuento para esta incubadora Garena realmente no vale la pena. Las cosas como son, son trajes feos, así tenga descuento, no pienso gastar ningún diamante en esa incubadora. No sé ustedes, familia, pero bueno, ese es mi punto de vista. Y nos vamos obviamente con el día viernes. Tenemos la nueva, la legendaria M1014 Destrucción Escorpión. Mi hermano, te preguntarás, Mister, ¿en qué evento va a llegar? Es un clásico, ruleta mágica, sabemos que las cosas evolutivas llegan en ese evento. Entonces, vamos a ver pues de qué se trata. Como puedes ver la pantalla, en exclusiva tenemos la temática del evento. Recuerda que esto llega el día viernes para Free Fire Latam, pues vamos a verificar esta cosa evolutiva. Así que le rompe mi hermano el diseño, pues básico, aquí está. Vamos por partes, obviamente para que tengas la información, tenemos también esta granada que forma parte de Free Fire Latam. En otro evento de repente, pues quién sabe si llega también del mismo modo. Pero también agregar esta skin, ok, esta motito mi hermano, bastante creativo. Y con Missha, pues ya te digo, no tú que la paras utilizando. Ahora, volviendo al tema de la escopeta, pues vamos a ver en grande esta cosa. Para que tengas más detalles con la información del Mister, pues 4K para ti mi hermano. Atributos al máximo. Ahí está, pues me indica Garena, pues mi hermano que esta skin va a tener atributos personalizados. Así que atento con ese gran detalle, porque eso, este M10 mi hermano la va a romper. Porque no tiene pues, digamos, demora al recargar, ¿no? Tiene 2 velocidad de disparo, tendrá que es una motura que es muy buena. Menos velocidad de movimiento. Bueno, pues el diseño, la verdad, bastante interesante. Lamentablemente, esta cosa tiene 8 niveles. Significa que vas a tener que gastar más de 15.000 diamantes. Quiere decir que vas a estar gastando en aproximado de 17.000 diamantes. Puede ser, no lo sé, nivel 1. Ahí está, pues cambio de nombre, mejor atributos. El diseño, ok, básico, nivel 2. Lo que te mostré anteriormente, esto ya lo puedes verificar también en Free Fire Galatán. En armas evolutivas. Y tenemos esto para que tengas una referencia. Pero mi hermano, aquí te estoy mostrando, obviamente, cómo va a llegar para nuestra región el día viernes, ok. Aquí, pues ya la mejora me sirve. Atributo personalizado. Se pone bueno, mi hermano. Esperemos que sí se pueda personalizar. Vamos a ver más detalles después. Realmente, el efecto está fachero. El disparo también. Cambio, bueno, aquí está. Camino de balas. Interesante. También recuerda el nuevo aspecto. Desbloquear habilidades. Y esto la va a romper también porque nos entrega a velocidad de recarga. Y eso me sirve. En todo caso, también el emote exclusivo que está bastante genial. Creo que Garena quiere que uno sí o sí llegue a esta cantidad, obviamente. Nivel 7 por el emote que nos entregan. Vean nada más. Nuevo aspecto. El legendario. Pero gastar 17.000 diamantes por esto, mi hermano. ¿Quién sabe? De repente es un poco menos. De repente un poco más. Pero bastante costoso, sí. Último disparo. Que esto, pues, sale cuando ganas la partida, mi hermano. Y también tenemos este efecto de recarga. El sonido que de repente, pues, no lo escuchas. Pero, mi hermano. Ya más adelante, en tu cuenta lo vas a hacer. Esta es la información. Realmente obtener. Y entonces, ¿será posible? Pues, no lo sé. Pero, mi hermano. ¿Qué piensas por respecto? ¿Vas a gastar diamantes por esta skin de la M10 evolutiva? La verdad, es lo recomendable. Porque la otra, pues, está un poquito de gemolí por el tema de recarga. Pero esto recarga más rápido. Así que, me sirve. Y también tenemos un relleno, pues, el mismo día viernes. Recarga de colmillos. Skin de esta mascotita. Una caja de mascotas que, para que te cuento, relleno. El día sábado tenemos el evento web Hora del Fuego. Que sabemos que es un evento web, pues, bastante fácil. Pero, te aplica en la estafa. Y tenemos este traje que salió hace rato para la región de Indonesia, Singapur. Pues, si agrego el traje, de repente, pues, lo he buscado, lo he encontrado. Si no, mi hermano, la imagen nada más. Más detalles después. Ok, esta recarga, pues, ha llegado para otras regiones. Pero con un monto elevado. De repente, estás viendo pantalla. Más detalles para que tengas la información. Para la TAN, obviamente, me imagino que tiene que estar de 300 a 500 diamantes. Esta skin de la Sartén de esta temática. Y recuerda que, por ahora, estamos, obviamente, agregando el proyecto Carmesis poco a poco. Más adelante, llegan los puños, la torre de tokens, el transportivo, entre otros. Y también agregar, si llegas a esta parte del video, voy a hacer un stream, mi hermano. Pues, obviamente, el primer stream en YouTube. Así es, para estar jugando con la comunidad. Pues, vamos a ver más tarde. En unas horas, pues, voy a estar programando todo eso. Para que puedas estar presente. Y gracias por tu apoyo. Vamos a hacer unas pruebas de stream en YouTube. Pero, mi hermano, esta es la información. Y nos vemos más tarde en el stream. Y también, pues, en próximos videos. Que tengas un excelente día. Chau, chau. Chau, chau.